La Copa de la Vida La Copa de la Vida Nuestra casa es la de fiesta Porque tiene un gran equipo Y siempre en alto verán flamear Blanco azul y rojo campeón La amiga deportiva se apresta ya la lucha Caliente sus muchachos dispuestos a ganar Inicia su partido y rápida la bola Con furia arrolladora la rueda se tendrá Dos pasos calculados, dos hinchas bien armados La tática maestra muy pronto se unirá Dos goles por montones, dos gritos alocados Las risas y los llantos pronto se encenderán Siempre en alto los colores de la liga llevaremos Bien somos reyes para vibrar Y muy machitos para jugar Nuestra casa es la de fiesta Porque tiene un gran equipo Y siempre en alto verán flamear Blanco azul y rojo campeón Campeón, campeón, campeón torso de la liga llevaremos En alacrido en la altura de la liga Sonido en la vida Dos Vivos A A A A A A A fires T